Buenos días. Hoy vamos a hacer una breve introducción sobre Ayn Rand. Era el seudónimo de Alicia Sinovievna Rosenbaum. Nacida en San Petersburgo el 2 de febrero de 1905 y fallecida en Nueva York el 6 de marzo de 1982. Es un verdadero ícono en el mundo de las ideas de la libertad. A fines de 1925 obtuvo permiso de salir de Rusia soviética para visitar a sus familiares en los Estados Unidos. Aunque les dijo a las autoridades soviéticas que su visita sería corta, estaba decidida a no regresar nunca a Rusia. Llegó a Nueva York en febrero de 1926 y durante su propia vida Rand se convirtió en un personaje famoso y controvertido. Autora de bestseller, ella también llevó su mensaje a las aulas universitarias, a Hollywood, al Congreso, a las páginas editoriales, a programas de radio y televisión. Su presencia en todos los ámbitos solo ha aumentado desde su muerte en 1982. Y su filosofía se ha vuelto cada vez más conocida. Hoy en día sus libros se venden por millones y ella es objeto de un documental nominado a un Oscar, un sello de correos de Estados Unidos, carreras universitarias y una sociedad filosófica dedicada al estudio de su pensamiento. Impulsado por su visión y por la filosofía original detrás de ella, más y más gente de todos los ámbitos de la vida, desde empresarios a estudiantes, a profesores, a atletas, a artistas, están diciendo lo mismo. Los escritos de Ayn Rand han cambiado mi vida. Ella expresó en su momento como el núcleo de todo, mi filosofía es, en esencia, el concepto del hombre como un ser heroico, con su propia felicidad como en el propósito moral de su vida, con el logro productivo como su actividad más noble y con la razón como su único absoluto. Como filósofa, para Rand la filosofía no es un tema esotérico, sino una fuerza diaria que le da forma a vidas individuales y a la historia humana. Y escribió lo siguiente, Estoy interesada en principios filosóficos sólo en cuanto afectan a la existencia real de hombres, y en hombres sólo en cuanto reflejan principios filosóficos. ¿Por qué? Porque debes tener algún punto de vista sobre el tipo de mundo en el que vives. La mejor manera de entenderlo, tratar con él y a qué debes aspirar en la vida. Por ello dice que tu única opción es si tus premisas filosóficas han sido adquiridas por tu propio pensamiento independiente o absorbidas sin cuestionar de quienes te rodean. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Como las ideas gobiernan al mundo y tu vida, América Latina es el resultado de las ideas filosóficas que la mayor parte de sus habitantes han abrazado, y no habrá un cambio positivo a largo plazo mientras dichas ideas continúen sin cuestionarse y sin cambiarse. América Latina necesita una revolución filosófica, y Ayn Rand puede proveernos con los principios metafísicos, epistemológicos, éticos y políticos que se requieren para lograrlo. ¿De qué estamos hablando con esto? La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos. La metafísica es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Pero como todo gran cambio comienza con un cambio individual, la filosofía de Ayn Rand es para vos, como ser humano y como individuo. Es una herramienta para que tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones y tus acciones te lleven a vivir una vida plena. Por eso Ayn Rand llamaba a su filosofía informalmente una filosofía para vivir en la Tierra, pero formalmente la llamó objetivismo. Y es el único sistema filosófico integrado y no contradictorio que tiene el poder de generar ese cambio. Pero los grandes cambios comienzan siempre con una minoría y la minoría más pequeña del mundo es el individuo. Por esta razón en el Ayn Rand Center Latinoamérica se puede conocer lo necesario sobre el tema para impactar la vida de la mayor cantidad de individuos posible, acercándolos a una filosofía que los ayude a vivir una vida plena, guiada por la razón, el interés propio, la autoestima y el respeto por los derechos individuales. Cuando hablamos de realidad, en contraste con la idea de que la realidad es un juguete de los dioses o que varía de persona a persona, el objetivismo sostiene que los hechos son hechos, independientemente de los deseos o las creencias de nadie. Las cosas son lo que son y actúan en consecuencia. La realidad, la naturaleza es absoluta. No puedes comerte el pastel y guardarlo a la vez. Cuando hablamos de razón, en contraste con la idea de que no puedes saber nada con seguridad o que debes guiarte por fe o por instinto, el objetivismo sostiene que puedes llegar a la certeza, pero sólo si usas la razón. La razón, la percepción sensorial, los conceptos, la lógica, es tu único medio de conocimiento y tu única guía a la acción exitosa. Cuando hablamos de interés propio, en contraste con la idea de que tu vida le pertenece a otros, familia, nación o Dios, a quienes debes obedecer y servir, el objetivismo sostiene que tu vida te pertenece a ti y el bien es vivirla. Tratas con otros no como amo y siervo, sino como compañeros de comercio, intercambiando valor por valor, tanto en materia como en espíritu. Cuando hablamos de capitalismo, en contraste con la idea de que el Estado existe para promover el interés público, el objetivismo sostiene que existe para proteger los derechos de cada individuo. El Estado no debería controlar ni las ideas ni la producción. Una separación de Estado y economía, de la misma manera que existe la separación de Iglesia y Estado, es lo fundamental. Ayn Rand como novelista. Howard Roar, John Gall, Dali Taggart, Han Rearler, Francisco de Anconia, los héroes del manantial y la rebelión de Atlas, son famosos porque son únicos. Al crear sus novelas, Rand trató de mostrar su filosofía de una forma accesible al gran público, generando una realidad con su visión. De esta forma, para millones de lectores, la experiencia de entrar en el universo de Rand es algo inolvidable e impactante. Dos excelentes libros, El manantial, se desarrolla en una ciudad y sus personajes principales son dos arquitectos, un empresario de medios, funcionarios, gubernamentales e intelectuales. La rebelión de Atlas. Su desarrollo es el mundo, pero su centro es Estados Unidos. Sus personajes son industriales, empresarios, funcionarios, intelectuales, sindicalistas y familias. Uno de los personajes, y para mí el mejor, es argentino. En las dos historias están representados seres humanos con conceptos y leyes morales distintas. y cómo toman forma o se desarrollan las actividades según la ley moral de quienes deciden, en el especial, en el sector público, y cuál es su resultado. En ambas historias hay intervenciones de la justicia, y en ambas se debaten principios elementales que están muy bien enfocados por la autora. En ambas, pero en especial en la rebelión, hay diálogos, comentarios, discursos, relacionados con los principios, que son increíblemente claros, y que dan la sensación que parece mentira, que no nos demos cuenta de dónde está el verdadero problema en nuestra vida cotidiana. Es por ello que creo que es muy necesario comenzar a leer ambos libros. El manantial se lee bien y rápido. La rebelión es un poco más grande, tiene más de 1.200 páginas, pero te lleva siempre a continuarlo, y cuando lo terminas, te lleva a releerlo, aunque sea algunas partes, debido a que siempre vas a encontrar, mirando la realidad de tu entorno, algo que te hace recordar el libro, y te resulta llamativo. En Argentina tenemos el AIMRAN Center Latinoamérica, que es una organización que tiene como misión fomentar una mayor conciencia, comprensión y aceptación de la filosofía objetivista de la región, con el fin de promover una cultura guiada por la razón, como el interés propio, el respeto por los derechos individuales, el capitalismo, el laissez-faire, una cultura en la que los individuos sean libres para perseguir su propia felicidad. Su CEO es María Martí. Si devoción a la verdad es la piedra angular de la moralidad, entonces no existe mayor, más noble y más heroica forma de devoción que el acto de un hombre asumiendo la responsabilidad de pensar. Lo dice John Gall en la rebelión de Atlas. El hombre, cada hombre, es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse para otros ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. John Gall Un error cometido por ti es más seguro que diez verdades aceptadas por la fe, porque lo primero te deja los medios para corregir, mientras que lo segundo destruye tu capacidad de distinguir la verdad del error. John Gall en la rebelión. La minoría más pequeña del mundo es el individuo. Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender, además, ser defensores de la minoría. Ayn Rand. Acá tenemos algunos links en los cuales se pueden encontrar todo lo que hablamos. La rebelión de Atlas y un discurso de Francisco Bancoña sobre el dinero en YouTube. La rebelión de Atlas por Fred Kaufman. Un link es una entrevista de Rosa Peltz, la madre de Fred Kaufman y editora, propietaria de la editorial de Grito Sagrado, que obtuvo la licencia para traducir, editar y vender los libros de Rand en Argentina. Y la forma que toma el dinero demuestra la cantidad y nivel de los saqueadores con poder de decisión que existen en este país. La moneda, la inmensa estafa a los contribuyentes de los políticos argentinos, es un podcast de una revista. Esta es una revista que se llama Amo la libertad que se pueden leer en ebook, en ISU y ahí está su link. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Amo la libertad Gracias por ver el video.